De mi piel no me va a metar, la niña me ha pegado, mi hijo. Este cobarde no dudó en golpear a su madre porque no le dio dinero para seguir embriagándose, con puñetes y puntapiés por todo el cuerpo. A ver, a ver, a ver para acá. Para darme cosas de Dios, mi hijo. De mi piel no me va a metar, la niña me ha pegado, mi hijo. Ya, vas a poner la denuncia, ¿no? Te voy a poner, se va a quitar. El mal hijo, identificado como Paulino Diego, de 20 años, llegó ebrio a su domicilio ubicado en la calle Las Flores, Manzana A, lote 20. Pidió dinero a su madre, Selena Rojas, de 45 años, y ante la negativa la dejó llorando por la golpiza que este le dio. Cuando su hijo le pidió dinero para que siga tomando, la madre ya no tenía para que le dé más dinero. Entonces es ahí donde su hijo reaccionó salvajemente, agrediéndole físicamente a patadas y a puñetes, las cuales dentro de su habitación había hecho destrozos, todo su mueble que tenía al interior de su domicilio lo había destrozado. Entonces a solicitud de la mamá se le trasladó a la división de familia. Los gritos de auxilio de la madre fueron escuchados por los vecinos, quienes dieron aviso a los serenos de Huancayo. Y al llegar a la junta vecinal de Torre Torre, encontraron a la mujer y trasladaron a su hijo a la división de familia.